Bueno, ya estamos de regreso, bueno, no, antes de lo que le había dicho, vamos a ir con el enlace, habíamos quedado que era la una y media, y es exactamente la una treinta y dos, con el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, con el contador público Ángel Isidro Macías, que está en la línea telefónica. Contador, gracias por tomar esta llamada y buenas tardes. Arnoldo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, a tus órdenes, gusto saludarte. Bien, gracias, pues bueno, por fin se nos hizo platicar. Contador, la idea un poco es, ¿qué postura tienen ustedes? ¿Cuál es la política que en este caso se aplica, en el caso que dimos a conocer hace dos semanas ya, y que además nos fue proporcionado por el activista Roberto Saucero Pimentel, documentos que prueban la venta de automóviles de un esposo de una funcionaria pública de alto nivel, la Procuradora Fiscal Patricia Vela, a la Secretaría de Finanzas, en una compra sin licitación pública, por asignación. ¿Usted tenía esto presente? Mira, déjame comentarte, la postura de parte de la Secretaría, como todo, es apegarnos al 100% a la literalidad de la ley. Literalidad de la ley, no al espíritu, sino a la letra. La literalidad de la ley. Correcto. Podemos en ocasiones interpretar a tu conveniencia o mi conveniencia la ley, pero apegándonos a la literalidad de la misma, nos apegamos al Estado de Derecho que priva. Bueno, se está cortando un poco, contador. Bueno, perdimos la llamada. Bueno, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Contador. No sé ese ruido que... Ah, bueno, entró acá un ruido, bueno, parece que ya estuvo bien. Bueno, ¿y la ley qué dice en este caso? La ley que establece, la ley establece márgenes cuando es adjudicación directa, cuando es licitación restringida y cuando es una licitación pública. Muy bien. Así lo establece la ley. ¿Por montos? Por montos. Se compraron, fueron varios convenios, tres convenios para comprar seis vehículos. El primero de ellos es un solo vehículo, un solo vehículo por 170 mil pesos, 170 mil 300 pesos. Déjame decirte también, la misma ley establece cuando un postulante, un licitante, se encuentra inhabilitado, se encuentra inhabilitado o cuando su registro es válido y es libre de poder participar en cualquier tipo de invitación o de licitación. En este caso, esa empresa, Automóviles de Irapuato, al día de hoy, en este momento, puede checar dentro del padrón de proveedores, se encuentra dado de alta con su registro formal, con todos los documentos que establece el padrón de proveedores y los cuales la empresa los ha venido manteniendo. En ese momento era un vehículo el necesitado por parte del gobierno, porque un vehículo en ese instante, porque venía de una baja, un siniestro que tuvo una dependencia, al momento de tener el siniestro, la pérdida total, se velan el requerimiento para reponerlo de manera urgente. El monto de la operación, menos de 300 mil pesos, aplica ante el inciso A. Pero había conocimiento de que el representante legal de la empresa que vendía era esposo de una funcionaria de la Secretaría de Finanzas, ¿eso se tenía perfectamente claro? Mira, nosotros nos vamos con los padrones de las empresas que estén en calidad de... Y no solamente se hizo la revisión con él, se hizo la revisión con varias empresas, ellos tenían en ese momento el documento, no están imposibilitados legalmente... Bueno, ni siquiera venía a cuento el tema, ¿verdad? ...el Comité de Adquisiciones, la funcionaria no forma parte del Comité de Adquisiciones, entonces hay la posibilidad legal de adjudicarlo y se adjudica directamente el vehículo. ¿Hicieron luego dos compras más? Luego, posteriormente, se hizo una compra, una invitación a tres proveedores para comprar cinco vehículos, ¿participa...? ¿Puedo decir nombres? Sí, con mucho gusto. El de Alba, distribuida automotriz Guanajuato y automóviles de Irapuato. ¡Wow! El mejor, la mejor... Se está metiendo un ruido de nuevo. Es cosa acá nuestra. ¿No? La línea telefónica. Contador, estamos en la línea. Bueno, contador. Contador Ángel Isidro. Bueno, bueno. ¿Sí me escucha, contador? Parece que no. Ahora sí se cortó. Intentamos, intentamos de nuevo. Bueno. Ah, ya, 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 ya. Contador. Contador, se perdió un poco la comunicación. No sé si había estado hablando usted. Pero me dijo que era el más barato. De nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Contador. Bueno. Sí, no soy yo el responsable de este sonido. Parece que es la línea telefónica. ¿Usted también lo escucha? Perfectamente. Y cuando yo hablo y no lo escucho, ¿usted no escucha? Siempre te escucho, mi... Entonces creo que... Siempre escucho, te leo. Bueno, muy bien. Se lo agradezco además. Bueno, entonces vuelven a comprar más vehículos porque es el más barato. Tres proveedores resulta la mejor, la mejor alternativa, el mejor precio, los requerimientos técnicos requeridos, se adjudican, se adjudican estos cinco vehículos y luego la misma ley establece cuando... Y eso es una cosa, para efecto de ahorrar tiempo, se puede ampliar contratos, contratos que ya estén adjudicados, se pueden ampliar, se amplía un vehículo más a esta... ¿O sea, usted diría que el hecho de que sea el representante legal de vehículos de Agapuato, esposo de Erika Patricia Vela, procuradora fiscal, sería una mera coincidencia? Yo no sé... Yo no sé... ¿Sí? Yo lo único que te puedo decir, la empresa... La empresa... ¿Qué lata con este ruidito, eh? Híjole, qué bárbaro. ¿Están intervenidas las líneas de la Secretaría de Finanzas, contador, seguramente? Esto lo puedo afirmar, porque más bien pregúntales a otras instancias. O las de Zona Franca, bueno. A ver. Yo te puedo decir, Automobiles de Irapuat tenía la plena capacidad jurídica para contratarse y nosotros teníamos la plena capacidad para contratarlos con ellos. O sea, el hecho de que una persona trabaje ahí no está impedida o no pierde la calidad legal la empresa para poderle haber hecho esta compra, esta adjudicación. Pero, bueno, ¿estará usted de acuerdo en que sí estamos en una lucha por tratar de transparentar más estas cosas porque el gobierno sea muy creíble en sus decisiones, porque no haya sombras de duda? El gobernador Márquez es un creyente de la transparencia, lo ha mencionado constantemente. La decisión es un comité colegiado en ese... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ese comité no formó... Erika, Patricia, de ese comité, la decisión se toma por parte del comité de adquisiciones y no tenemos... Ahora sí está todo apegado a derecho, a todo apegado a la ley y fue de la compra en las mejores condiciones y en las mejores condiciones. Bueno, ya entramos en otro terreno especulativo que tampoco quiero abordar si decimos que entre compañeros de trabajo se puede tener la información de lo que pasa en la misma dependencia, ¿no? No es así tampoco, Armin. No es así. El comité de adquisición es un... Es un órgano conformado por varias personas. Ella, aunque quisiera, no tiene acceso a esta información. Lo que sí te puedo decir, la empresa cumple y al día de hoy, porque lo estoy viendo ahorita en este momento el registro, el padrón de proveedores, ha venido dando mantenimiento a su... Muy bien. ...legando la información que el mismo reglamento establece y tienen la capacidad jurídica de participar en todas las cosas. Sí, bueno, eso lo entendemos. No está inhabilitada de ninguna manera. Contador, bueno, me queda claro. Queríamos tener una postura, porque no teníamos ninguna, de que estaban ustedes pensando de esta situación, que además es una denuncia hecha a llegar a Zona Franca por alguien que solicitó por acceso a la información estos datos y que lo se lo hizo llegar a varios medios de comunicación. Quiero comentarle otro tema. Si gusta, cerramos este tema. Adelante. Vimos el anuncio ayer, bueno, primero en los noticieros nacionales, luego en medios de comunicación y, bueno, nosotros mismos lo llevamos, de una denuncia que el gobierno del Estado está haciendo contra la farmacéutica El Fénix del Centro por falsificación de documentos en la última licitación del medicamento del Seguro Popular. ¿Nos puede dar más detalles? Claro que sí. Tuvimos una... Dentro del proceso de revisión de la licitación, recibimos una queja, una queja de unos participantes donde establecía que, a su juicio, a su parecer, recordemos que todos los participantes regularmente lo hacen ellos ya por el quehacer, firmar todos los documentos, todos y cada uno de los documentos, recordemos cada propuesta de cada participante, son aproximadamente 3.500 hojas, el expediente de que entregan todos los registros sanitarios, todas las cartas de autorización que son proveedores representantes autorizados de las farmacéuticas, los precios que pretenden entregar al gobierno del Estado, ellos, entre ellos, documentos a efecto de validar, validar el, el, los documentos que nosotros posteriormente empezamos en análisis, recibimos una queja de que, al parecer, había algunos apócrifos, empezamos a hacer una investigación, la Secretaría de Finanzas cruzando directamente con los, las personas que emitían estos documentos, y sí encontramos un, un, un documento donde el laboratorio alemán que, que emite la carta, determina que la persona que la firma no es, no es, nunca ha trabajado con, con ellos. Ante la, esta presunción, nosotros tuvimos, dimos vista al, a la, a la PGR, en principio, dimos vista a la Secretaría de la Función Pública. La propia farmacéutica podría preocuparse por esto, ¿no? Ah, así es, es, déjame decirte, de ser, ya, las instancias correspondientes determinarán el, la situación jurídica a la cual van a tener que ser responsables, pero sería falsificación de documentos ante, ante las autoridades. En el ámbito federal, como se estaba desarrollando este, esta licitación, sería ante una autoridad federal, una falsificación de documentos. Esto tiene implicaciones legales que pueden ser desde, pues una inhabilitación hasta, pues ¿Ustedes, como gobierno de Guanajuato, pueden también impedirle que participe en futuras licitaciones, inhabilitarlo? Nosotros tenemos que esperar a lo que determine lo conducente la Secretaría de la Función Pública. Nosotros, este, dimos vista, así como dimos vista a las autoridades, dimos vista a la Secretaría de la Función y como ellos, la competencia que, que le, que estuvo dando fe del acto. Bueno, ya está, ya estábamos con buena comunicación, y de nuevo entró este ruido, esperemos que se recupere. Contador, ahí estás, contador. Sí. Bueno. Como estuvo la Secretaría de la Función Pública a través de nuestro testigo social, dando acompañamiento a todo el proceso, dimos vista y estamos en espera de la determinación. Bueno, entonces queda, como saldo de este proceso, Pharmaceutical Fénix presenta con una denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero siguen los cuestionamientos a las otras dos empresas, que son caras. Este fue el espíritu del reportaje que ayer se hizo público a nivel nacional. Al respecto, ¿hay también una respuesta? Perdón, te escucho. Sí, hay una respuesta también al señalamiento de que contratan a ustedes a los más caros de nueva cuenta contador. A las otras dos empresas que participaron. Sí, bueno. Bueno, bueno. No. Parece que ahora sí, se cortó. Intentamos. Déjenme hacer una breve pausa, porque esta era una parte importante de la entrevista, después de lo que presentó ayer, un canal de Televisión Nacional, Carlos López de Mola en Televisa, señalando que el gobierno del Estado está contratando a las dos empresas que las que le dan más caros, bueno, permítame, brevemente. Gracias.